¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Yo tengo miedo! ¡Ven para acá! ¡Esa, esa! ¡Oh! ¡Esta fue esa! ¡Oh! ¡Sal 6! ¡Esta! ¡No! ¡Falta un toro! ¡Falta un mancho! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Cuánto! 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 ¡Huy! ¡Ele decía cualquiera pequeña Cuánto! ¡Huy! ¡A los manchos que elegía ¡Cuánto! ¡Huy! ¡Cuánta! ¡Huy! ¡Cuánto! 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 ¡Corto le! ¡Corto le! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!